Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo con Spring Security puedes hacer que diferentes recursos de tu aplicación sean accesibles a usuarios que tengan unos roles o permisos en concreto y también como a los propios JSON Web Tokens que ya están generados y que han expirado los podamos renovar de nuevo para que así el usuario no tenga que estar dándole varias veces a lo largo del tiempo a renovar el token que tiene entonces para ello vamos a ver que estamos aquí y lo primero que os tengo que decir también es que todo esto viene de un vídeo anterior en el que ya explicaba los conceptos básicos de Spring Security que os lo dejo aquí arriba, así que en el caso de que no sepáis cómo va podéis ver ese vídeo y ya volvéis aquí y lo entenderéis todo muy bien, ¿vale? Aparte, ahora sí, deciros que estamos aquí en mi aplicación de e-commerce API, el mismo que usamos en ese vídeo y os dejo aquí abajo también el link a este repositorio con todo el código. Ahora sí, os voy a explicar qué vamos a hacer aquí que es ni menos que en mi clase de user controller, es decir, un controlador para hacer todas las funciones de un usuario para la función del método encontrar todos, es decir, que me traiga a todos los usuarios que hay tiene que ser solamente accesible a los usuarios que tengan el rol de administrador. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, se puede definir de varias maneras esta parte de la seguridad. La primera, si es solamente para un método que queréis aquí lo más cómodo es que uséis la anotación pre-authorize y esta anotación le tenemos que decir qué función va a hacer, en este caso la de hash authority, que esto es básicamente para conseguir una authority, un permiso, un rol en concreto. Yo le he dicho que tiene que ser el de admin, ¿vale? Y ahora diréis posiblemente cuál es la otra opción de hacer esto. Bueno, la otra opción de hacer esto es cuando nos vamos aquí a nuestro security filter chain, ¿vale? que aquí es donde definimos toda la lógica de la pulsa de seguridad que se van a hacer aquí, los filtros, que este es el que usamos el del JSON Web Token que ya se explicó previamente. En vez de tener que ir uno por uno poniendo esa anotación podríamos hacer que, al igual que ya hacíamos en estas URLs en concretas que necesitamos que sean accesibles por todo el mundo con el método permitall, podemos hacer lo mismo que para la URL de usuarios y todo lo que venga después es decir, todo lo que sea referente a usuarios, tengan el authority de admin o el que queráis, ¿vale? Esta es otra manera de poder implementarlo y aquí directamente, que seguramente en muchos casos os va a resultar mucho más cómodo. Vale, y ahora sí, vamos a refrescar un poco cómo se hace todo el sistema de los roles y permisos aquí dentro de Spring Security. Y para eso vamos aquí a mi clase de usuario, ¿vale? Si recordáis bien, básicamente nuestra clase usuario tiene que implementar la interfaz de UserDetails que al implementarla nos obliga a sobreescribir todos estos métodos que veis aquí. Uno de ellos precisamente es el de GetAuthorities, que es el que tiene relación con el que habíamos visto antes, que es para saber si alguna de esas authorities es precisamente el permiso que queremos. Y yo en mi caso tengo un role tal cual que es un enumerado de dos tipos, como veis aquí, User y Admin. Muy bien, entonces teniendo ya mi User y mi Admin, lo único que tenía que definirle era que le devuelva una lista de New Simple Grantet Authority y en este caso va a coger el nombre del role tal cual está escrito. Si vosotros tuvieseis aquí una lista de roles, pues cambiaríais esto para que la lista fuese una lista de roles. ¿Vale? Yo aquí como solo uno, pues solo uno. Pero no tendría mucho misterio, sería una lista de Simple Grantet Authorities. Muy bien, entonces ¿qué otra cosa tenéis que tener en cuenta a la hora de implementar esto? Básicamente de que cuando vosotros tenéis una función, si recordáis del vídeo anterior, en el cual usáis para cargar el usuario a través del username, que en nuestro caso es el correo electrónico. Os digo este caso en concreto de aviso de que si el usuario que tratáis de traer de base de datos tiene unas relaciones, una relación 1 a 1, 1 a muchos, os puede dar problemas a la hora de cargarlo porque trate de cargar esa relación en algún momento, ¿vale? Entonces si tenéis problemas, lo único que tenéis que hacer es añadir la anotación de Transactional para que en el caso de que os dé algún problema, se quede solamente en esa parte de la transacción, ¿vale? Igual si no puede que tengáis algún otro problema de cómo esté estructurado y demás, pero bueno, esta es una solución facilita y que no sirve en este caso, en la mayoría de casos, ¿vale? Y es precisamente aquí, como os había dicho, cuando hace este punto de que está cargando el Use the Detail Service, que llama al método de encontrar el usuario por su correo electrónico, en este caso, aquí es donde estarían los problemas, por eso os he puesto lo de la anotación, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos definido estos puntos, vamos a hacer una prueba con Postman y vais a ver también en la base de datos cómo está, así que vamos a ello. Y ya estamos aquí de vuelta, estoy aquí básicamente en la tabla de usuarios de mi base de datos, en mi caso la tengo utilizando Docker, que es bastante cómodo al respecto, entonces, nada, esto es muy sencillo, me he conectado sin más, y aquí vemos los dos usuarios que tengo de pruebas. Uno es este, el de David11, que tiene el rol de usuario, y este otro que es de test, que tiene el rol de administrador, ¿vale? Entonces, ahora, si nos vamos aquí a Postman, como veis estoy aquí autenticándome con este usuario y su contraseña, ¿vale? Y de paso os digo que tengo un script que, en el caso de que se haga bien la autenticación, me va a guardar en la variable de entorno de Postman ese token, para que si yo no tenga que estar haciéndolo a mano. Entonces, yo ahora voy aquí a autenticarme, y veis, este token ya se me ha guardado automáticamente en las variables de entorno de esta colección. Que lo veis, es esta de aquí, ¿vale? Ya se me ha guardado. Y esta es la URL que os había dicho, en la cual trato de obtener todos los usuarios. Entonces, ¿y qué pasa? Yo aquí tengo mi token. Vamos a darle a enviar, ¿y qué pasa? 403 forbidden, no puede ser, este usuario no puede. No te da ningún detalle más al respecto, pero sí que te dice, pues, 403, que no está permitido para este usuario. Entonces, ¿qué pasa si lo hago con test.jamail.com? Me creo un nuevo token, y ahora voy a ir aquí, el token ya se ha cambiado, por el nuevo, ¿ok? Vamos a darle, y pimba, con este sí que se pueden obtener los usuarios. ¿Veis? Ha sido muy fácil y muy cómodo. No había que añadirle mucho más. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, que es precisamente que, una vez que tengamos un token caducado, vamos a utilizarlo para renovarlo, y que no haga falta hacerlo más veces. Así que, vamos a ello. Y para ello, estamos aquí, en la página oficial de JSON Web Tokens, jwt.io, y os he pegado aquí el token que había generado previamente. Como veis, esta es la información que tiene, y veis que tiene una fecha de XP, que es la fecha de expiración de cuando caducaría este token. Entonces, sabiendo que nuestro token va a tener esta información, nosotros cuando tratemos de obtenerla, entenderéis ahora mucho mejor las funcionalidades que vamos a hacer. Así que, las vemos ahora mismo en código. Que para eso, estamos aquí, en nuestra función de seguridad, JSON Web Token Out Filter. Es decir, este es el filtro que vamos a hacer para saber si nuestro JSON Web Token funciona. Que eso, ya lo expliqué en el vídeo anterior, y solamente os voy a explicar los pequeños cambios que se han tenido que realizar, ¿vale? Entonces, los cambios que se han tenido que realizar, no son muy distintos, ¿vale? Es básicamente, que aquí, cuando hago esta función de que obtengo los detalles del usuario, usuario, que es básicamente, primero obtenemos con el JSON Web Token, el usuario, el email del usuario, ¿vale? Y hacemos ciertas comprobaciones. Luego, después, cargamos los User Details, ¿vale? Es decir, los detalles del usuario. Entonces, luego con esos User Details, vamos a hacer unas ciertas validaciones. Que es, vamos a saber si el Token es válido, si el Token está expirado, y si el Token puede ser renovado. Entonces, aquí ya tenemos unas ciertas condiciones de que si el Token no es válido, pues, ya directamente esto daría fallo. O, en el caso de que el Token está expirado y no pueda ser renovado. Entonces, en ese caso, también se va aquí, a fallar un Return. Y, en el caso de que el Token esté expirado, ¿vale? Ha llegado a este punto, ya sabemos, por condiciones, que sí que puede ser renovado. Porque ya hemos contemplado las anteriores opciones aquí arriba. Entonces, en este caso, lo único que hacemos es llamar a nuestra función de Renovar Token. Y, en la respuesta que estamos procesando, en este punto, le metemos que, para la cabecera de autorización, el nuevo Token. Y luego sigue todo el flujo correctamente y se autoriza. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver estas funciones que tenemos aquí. Que para eso vamos a ir aquí, a nuestra clase de JSON Web Token Service. ¿Vale? Una cosa que he hecho ha sido añadirle, precisamente, esto, las constantes. Que es, precisamente, cuando expira el Token y cuál es la ventana de tiempo que tenemos para que ese Token pueda ser refrescado de nuevo. ¿Y cuál es ese? Para empezar, nuestro Token expira, que esto es en milisegundos. Y lo voy poniendo en multiplicaciones para que se entienda más fácil. Es partiendo de milisegundos, que es un segundo, lo multiplicas por 60 y luego tienes minutos, horas, lo multiplicas y ya tienes, bueno, 24 horas. Pues la ventana de refrescar es lo mismo. Esas 24 horas, lo multiplicas por 7 y tienes 7 días. 7 días, pero todo esto está en milisegundos. ¿Vale? Eso es lo primero. El siguiente que tenemos aquí es, más abajo, una de las funciones principales que os mostré anteriormente es esta, extraer los Claims del Token. Los Claims es, básicamente, esos campos que os había dicho. Entonces, con esta dependencia que tengo de los JSON Web Tokens, básicamente, una vez que estamos en este punto y tratamos de construirlo y obtener los Claims, en el caso de que esté expirado, daba una excepción. Entonces, por eso, capturamos esta excepción y sobre esa excepción retornamos los Claims, porque no queremos que falle, queremos traérnoslo y ya luego nosotros miraremos esas condiciones, que son las que hemos visto anteriormente, si se cumplen ciertas o no. Y ya luego en el resto de excepciones sí que ya sabemos directamente que está mal y se va la porra. Entonces, así es como nos traemos con esta función los Claims. ¿Y por qué? Porque esta función se utiliza en varios lados. Precisamente aquí, por ejemplo, para saber si el Token puede ser renovado. Que es, básicamente, al Token que le llega le extraemos los Claims y lo que hacemos es lo siguiente. Le sacamos, precisamente, la fecha de expiración. Obtenemos aquí, en este momento, el tiempo actual en milisegundos. Y hacemos la siguiente comprobación, que es que si la fecha de expiración es antes del momento actual y la expiración, el tiempo en milisegundos, más los milisegundos que hemos dicho de la ventana de refrescar, es decir, esos siete días es mayor que la fecha actual, pues ya con esto sabremos de que si se ha pasado de tiempo, pues no puede ser renovado. Y si no se ha pasado de tiempo, pues sí puede serlo. ¿Vale? Así es como lo sabríamos todo. Y de esta manera, siempre cuando esté pasando por el filtro, pues ya directamente va a refrescarse automáticamente. Y eso es todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Cualquier duda podéis dejármelo aquí en los comentarios. Y si os ha gustado, recordad, like, suscribiros, compartirlo y nada. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.